Peñar anda, interviene Varane, bien posicionado Keiko, el Chori, está Recio por la izquierda, solo, ¡qué golazo por Dios! ¡Qué golazo por Dios! ¡Qué zapatazo del Chori Castro! ¡Gol del Chori Castro! Para lograr el gol del empate en el estado Santiago de Rebeo, ahí están los aficionados del Málaga, cañonazo del Chori Castro, y ahí con Ontiveros y también con Juanpe, el 2-2, y ahí vemos el rechace o el despeje de Varane, lo caza Keiko contra la Chori con decisión, y ahí no está del todo acertado Kiko Casillas. El error de Varane en un primer momento, en querer jugar ese balón, lo despeja muy más, se lo deja Keiko, y luego yo creo que ahí Keiko Casillas ha podido hacer mucho más, el balón va fuerte, pero no es dificultad para un portero de la talla de Keiko Casillas, he intentado ahí desviar ese balón, ha llegado tarde, se le ha pasado por debajo.